Cuando me muera Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro mi caguama Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no está De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro el chido a ser real Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no está De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de charanda Porque sé que dejen morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro mi charanda Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas ciertas Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Se acaban mis sufrimientos Porque te busco y no está Y de mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ahí está, amigo Jeje Y de mis ojos Gracias.